¡Wepa! Para ti, Morena ¡Escúchala! Chucho Ponce es cumbia ¡Way, way, way! Un éxito de los Betas Boys Sonido de Spidey Y la empresa magnífica En New York Sonido Gizmos Morena Sé que te estoy haciendo daño Estoy matándote de pena ¡Ay, Morena! Pero es que sigo encarnado A ese recuerdo que no deja No dejan paz mi corazón No puedo olvidarla No, no, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no, no No he podido, no ¡Ay! No, 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 no ¡Ay, mi amor! Morena Bajo tu abrigo yo buscaba Corta de golpe su cariño ¡Ay, Morena! Perdóname si te lastimo, pero es mejor a que te mienta Olvídame, busco otro amor No puedo olvidarla, no he podido Por más que busco solución No puedo olvidarla, no he podido Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla Morena, morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Es mejor cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla Morena, morena Y para que te castigo, no tiene sentido Es otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena Morena Y como olvidarla Morenaza Es así que dentro, voy dentro de mí No, yo no lo puedo olvidarla, no puedo olvidarla No, yo no lo puedo olvidar Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla Morena, no lo puedo olvidarla, no tiene sentido Morena, morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Es mejor cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, morena Es que no puedo olvidarla Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla Morena Y para que te castigo, no tiene sentido Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena Morena No voy a olvidarla, no pienso olvidarla No pienso olvidarla Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón